Pues desde Sabadell Digital organizamos el Innovation Banking Hack Fest en formato hackatón porque tenía sentido aprovechar el entramado de relaciones de players en el ámbito tecnológico como son universidades, grupos de investigación, nuestros partners y proveedores tecnológicos para generar un momento y un espacio dedicado a crear un ambiente mágico de creatividad, de talento, de trabajo colaborativo con estudiantes universitarios para generar un reto tecnológico que les planteamos como challenge. Nuestra idea la llamamos Gaudí y es un asistente virtual en el que puedes interactuar con él tanto con voz como por texto con el objetivo de incluir a las personas mayores en la banca digital ya que con el asistente podemos realizar transacciones bancarias sin salir de él por lo cual pensamos que va a producir un impacto social en todo este grupo poblacional para que así puedan utilizar las nuevas tecnologías en el ámbito bancario. Me ha parecido muy curioso cómo saber integrar la tecnología ya no solo al banco y a los procesos financieros sino para ayudar a que las personas puedan mejorar todos esos procesos que se llevan a cabo en los bancos ya no solo automatizándolos sino haciendo que sea más fácil para las personas al fin y al cabo relacionarse con los bancos en general y con el mundo financiero. Definitivamente este tipo de eventos ayuda a cambiar la percepción que tienen los jóvenes sobre el sector financiero están viendo que hay retos tecnológicos muy punteros, retos de seguridad y al final este tipo de talento lo que está buscando son retos apasionantes con nuevas tecnologías y eso es lo que ofrecemos desde ese sector financiero y tecnológico. Tenemos retos como la seguridad de la información que manejamos, tenemos el reto adicional de implementar soluciones innovadoras sin transgredir la regulación bancaria que es altamente exigente. Eventos como el Hackathon son un elemento más que contribuyen a la misión de Sabadell Digital que nosotra que generar soluciones que contribuyan a la transformación tecnológica y digital de Banco Sabadell.